por un tamal me ganó los primeros el último no sentía atorador vaya este es un reto diferente y es para todos los que están en el parque para todos los niños adultos lo que sea y es por 10 dólares para todo el que quiera participar a la vida vaya gracias gracias vaya este reto es para todos los que quieran 10 dólares quien quiere 10 dólares levanten la mano pichitos díaz que yo hombre dale sin miedo levantarte de ahí pues ya cómo va a participar ahí 10 dólares vaya este reto es para todos que quieran 10 dólares y es para que los encuentro debajo de una piedra dentro del parque busquen debajo de una piedra hay 10 dólares de acaso para llevar y comer allá porque no nos va a ganar mucho la noche ya lo encontraron muy fácil si casi casi la única piedra que había que la siguiente camisa yo no me hago responsable por ninguna regañada pero el primero que me traiga un pollo el segundo y 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 a la zona de los pocos jueguen también tiene experiencia tiene experiencia vaya el siguiente boxer es para cualquiera de los niños que están aquí que baile mejor es el cumbión y y y y y y y y y jajaja no es que tenemos la compa jajaja vaya vaya diablo diablo para el pollo para para la chica no es para hombres quieren ustedes todavía bichitos vaya para la primera chica que le mate el gusano a un bicho primero y que la mejor a un bicho niña no un niño ahí hay sentado ahí en la bici pero ya la gente a la sarca siempre a los que a los pichitos y que pusieron y al final le quedo y yo escuché que dijo bicho y la bicho con todo con las niñas este bonito boxer para el primero de este bicho que lo quita que el bicho cochino que te lo quites por él ay julio es que no llegó hasta allá me quería yo vaya pues es que lo quita paterno pues vaya aquí en el parque aquí en el parque en el cuadro en el cuadro en el cuadro aquí en el cuadro corren bichito quítenselo déjenlo que lo cansen que lo cansen ajaja jajaja no no te vale jaja ya no podía quitarlo la golpearon que vaya a lo que era ya no aunque vaya a la bala dice también y 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 mañana va mañana entonces ya no te iría lunes mañana va chiva para que no para que me salga abierto cabal para que no para que no disfrazando las cosas va chivo entonces ni modo tenemos que darle ya porque si no vamos a llegar demasiado noche bueno vamos para Perkin Perkin yo no conozco allí como me hubiera encantado ir ya conoces Perkin ya conoces ah si vayan los muertos de los monos aventura de Perkin llano del muerto se llama pero se llama aventura de Perkin se llama el lugar creo que se llama es muy bien es fresco también es brisquito mmm quizá el agua igual que en el pital yo voy a llenar como a las 5 de la mañana es que es rico a donde hay ah pero dentro de esa aventura de Perkin ya ni modo carmen hasta la vista disfruten por mi ajá lo vamos a hacer es helado no es fresco pero no helado ahora como está el clima no no está helado que es el clima no hay de la noche las que me da lo quieren las que no están es que el clima no ni ni ni